¡Hola receteros y receteras y bienvenidos a Que Viva la Cocina! Soy Gorka Barredo y hoy vamos a preparar una mayonesa casera, o mejor dicho, una señora mayonesa casera. Nos vamos a olvidar de las típicas mayonesas comerciales, que no valen un pimiento la mayoría de ellas, y nos vamos a currar nuestra mayonesa en casa. Además, de precio anda muy bien, yo creo. ¿Cuánto vale un huevo? ¿Cuánto vale un pequeño chorrete de aceite? Nada de nada, céntimos. Además, podremos sustituir el huevo, si lo deseamos, por leche. Si alguien tiene algún problema de miedo o salmonellosis, o intolerancia al huevo, o lo que sea, pues lo podemos sustituir por leche. Luego voy a explicar cómo se hace. Además, otra ventaja que tiene esta mayonesa que vamos a preparar hoy, es que está chupada de hacer. Es muy fácil. En cuestión de dos minutos la tendremos lista. Y lo mejor de todo, es totalmente imposible que se nos corten. Así que, si eres novato en la cocina, si te da miedo que se te corte la mayonesa, o si se te corta una de cada dos veces, o si simplemente te da miedo intentarlo, porque todos sabemos que la mayonesa debe inmulsionar, pues prueba esta técnica y verás cómo te sale a la primera. Así que dicho todo esto, si te parece poco, vamos a comenzar ya con ello. Para comenzar, vamos a preparar los utensilios que vamos a necesitar. Un vaso batidor y una batidora manual. También conocida como turmis o mini pimer. En cada casa tiene un nombre. Ahora en el vaso batidor vamos a poner el huevo. Y lo que decía antes, si no quieres utilizar huevo, simplemente puedes sustituirlo por medio vaso de leche. Así de fácil. Y ahora introducimos el aceite. Un vaso de aceite, que puede ser de oliva o de girasol, lo que prefieras, por cada huevo, o por cada medio vaso de leche. Ahora vamos a introducir la batidora manual hasta el fondo del vaso. Y le vamos a dar caña sin parar en ningún momento. Vamos a contar unos 10 segundos, más o menos. Y siempre sin mover la batidora manual del fondo del vaso. Este paso es muy importante. No moverla. Pasados esos 10 segundos, ya podremos empezar a subir y a bajar la batidora manual, con gestos muy suaves. La mayonesa ya poco a poco comenzará a emulsionar. Y llegados a este punto, ya es prácticamente imposible que se nos corte. Es decir, que ya la tenemos casi hecha. Pasados 10 segundos más, la retiramos y ¡chimpum! Ya tenemos nuestra mayonesa totalmente emulsionada. Vamos a terminar de arreglarla echándole una cucharadita de zumo de limón. Que va a contrarrestar el medio graso que le da el aceite. Y mira, mira que cremosita va quedando. Esto sí que es una auténtica maravilla. Terminamos con ella añadiendo una pequeña pizquita de sal. Removemos un poco para integrar todos los ingredientes y ¡listo! Ya tenemos nuestra mayonesa casera hecha. En cuestión de nada. ¿Cuánto hemos tardado? Dos minutos, no más. Tardamos más y vamos al mercado y la compramos. Rematamos esto, si queréis, añadiendo una pizquita de pimienta negra recién molida. Que luego, si no, me decís que no se lo he hecho y ¡listo! ¡Se acabó! Venga, nos vemos en el siguiente vídeo y ¡que viva la cocina!